Gerard Piqué y Clara Chia con planes de boda La relación entre Gerard Piqué y Clara Chia Martí cada vez está más sólida. Los rumores de boda suenan cada vez más fuertes. Pese a la polémica ruptura con Shakira, el futbolista se estaría planteando pasar por el altar con su nueva novia. En esta ocasión dan a conocer que Gerard Piqué y Clara Chia podrían estar en planes de boda, mostrando que tras la tormenta y polémica que se armó, su amor puede ir más en serio de lo que se esperaba. Al parecer, después de todo lo que circuló alrededor de su romance con la joven Clara Chia Martí, Gerard Piqué estaría pensando en llegar al altar con su novia, quien aún es estudiante de publicidad y relaciones públicas, después de aproximadamente nueve meses desde que se dejaron ver en público. Ahora, aparentemente la pareja podría estar dando un nuevo paso en su relación, pues salió a la luz que ya hasta están en planes de boda. De acuerdo con la conductora, Mónica Vergara reveló al programa Fiesta. Dijo que ella escuchó una conversación entre los dos donde comparten sus intenciones para llegar al altar. Esto fue lo que dijo Mónica respecto al comportamiento de Piqué y Clara Chia. En esa conversación entre ellos se llaman amor y, en un momento dado, él expresa una preocupación porque tiene que hablar en público, y de ahí deriva a la conversación en hablar de boda. Hablan sobre todo de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio. Esto fue lo que reveló la periodista. De acuerdo con esto, se dice que Clara tiene una ceremonia bastante íntima. De acuerdo con esto, se dice que Clara quiere una ceremonia bastante íntima, donde solo asistan sus familiares. No quiere que sea todo por algo, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, muy de la familia. Asimismo, a través de la revista Lectura, comentaron que la joven de 23 años es una mujer que espera recibir todo el ritual tradicional para poder casarse. Parece que ella espera con ansia el momento en el que Piqué inque la rodilla y le pida matrimonio. El vestido de novia podría ser muy sencillo, sin encajes ni grandes ostentaciones. Esto fue lo que escribió el medio. Estas suposiciones de boda llegan tras los rumores de que Clara Chía podría estar embarazada, ya que se le vio a la pareja en una farmacia comprando una prueba de embarazo. Cabe mencionar que por más de 10 años de relación que tuvieron Shakira y Gerard Piqué, nunca pasaron por el altar. Los motivos de que no hubiera boda los daba la cantante en una entrevista. Me asusta muchísimo. Esto es lo que reconocía la barranquilla en su momento.